Tampoco estoy de acuerdo con el desplegado, ese desplegado que habla de equidad en los medios. Aquí hay equidad constante, permanente, comprobada, acreditada. Aquí han pasado todas las voces y seguirán pasando por encima de unos y por encima de otros, por encima de presiones de unos y por encima de presiones de otros. Aquí no nos vamos con advertencias desde el Palacio ni con comunicados que no nos incumben, solo para fijar esta posición.